Hola que es la gente, hoy les voy a hacer un nuevo video, les traigo un video que no se cuanta gente lo voy a ver porque va a ser un video largo y también no se que tanta gente lo voy a hacer este jugador porque es un jugador caro de 2.100.000 monedas es una carta, obviamente es Messi y es 1.86, su carta team of the world stage vale un poquito más, vale creo que de 400.000 monedas más, pero tiene una ventaja que es transferible y tiene un poquito más de mejores stats, son de la misma media pero tiene un poquito más de mejor stats y la foto está mucho mejor porque esta foto de Messi, no lo sé, no me es una foto que me encante, si me lo haría, me lo haría solamente si tuviera un montón de cartas intransferibles y me saliera por ahí de lo que cuesta su carta IF o tal vez su carta normal que ronda al 1.200.000 más o menos, si me sale por 1.200.000 está bien, hay que tener en cuenta que de ese millón, 2.100.000 hay que descontar unos 150.000 de sobres o sea que nos termina saliendo como en 1.95 millones o sea 1.950.000 monedas así que si te ahorras por ahí de las 600.000 monedas de jugadores que tengas en tu club que es difícil pues tal vez si lo vería, es difícil la verdad, tendrás que tener muchas medias, yo en lo personal no creo que me lo haga porque me parece que pues está carísimo las medias ahorita, portería handanovic, 31.000 monedas para ambas consolas y luego más sabiendo que se viene footmas y en footmas tal vez hagan jugadores que si me quiere hacer, así que me voy a esperar para footmas, luego lateral derecho tadic, 3.800 monedas en ambas consolas, así que este vídeo va a ser una solución larguísima gente, el primer central es Kriner, 16.000 monedas en ambas consolas, el segundo central es Diego Godín, vamos a buscar Diego Godín, Diego Godín, 31.500 monedas en Xbox, 33.000 en play, el lateral izquierdo es Salvador Esiriu, Salvador Esiriu, 3.900 monedas en Xbox, 4.100 en play, luego tenemos el mediocampista defensivo a Lucas Leiva, Lucas Leiva me ha 84, este es 5.000 monedas en Xbox, 4.500 en play, luego por la parte derecha Vizca, este Vizca 4.200 monedas en Xbox, 4.100 en play, mediocentro defensivo mirale, mediocentro defensivo, mediocentro nada más, el defensivo era Leiva, este es mirale Pjanich, Pjanich 16.000 en Xbox, 15.000 en play, el otro mediocentro, que no es mediocentro es Douglas Costa, este vale 6.000 monedas en Xbox y 5.000 en play, vamos a pasar al medio izquierdo, donde pusimos al señor Rakitic, Ivan Rakitic 16.000 monedas en Xbox, 15.000 en play, delantero Mario Mandzukic, Mandzukic vale 4.600 monedas en Xbox, 4.400 en play, como vemos la calificación perfecta y todo, en ninguna de las plantillas que les voy a traer ese como a cambio y posicionar el tarjet para que tampoco se rompan la cabeza haciéndola o vayan a batallar, vamos con la de Argentina, esta nos da un mega pack que está más o menos, esta plantilla vale un poquito más cara, la otra valía creo que 140.000 monedas, esta vale cerca de 210.000, por ahí, vamos a poner conceptuales, el portero, aquí tenemos a Courtois, T-Watt, que T-Watt vale 29.500 en Xbox y 30.000 en play, luego William Carvalho, William Carvalho de lateral derecho, Carvalho, 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 William Carvalho, aquí está, Carvalho, 2.300 monedas en Xbox, 2.100 en play, medio centro defensivo Air Vanega, Air Vanega, 2.100 monedas en Xbox, 1.900 en play, el otro es Pique, el otro jugador, ¿dónde está Pique, 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 Gerard Pique, Pique, 31.000 monedas en Xbox, 32.000 en play, el otro jugador es Toni Kroos, Toni Kroos, Toni Kroos, 30.000 monedas en Xbox, 31.000 en play, el medio centro es James, el medio centro por izquierda, Tejame Rodríguez, 11.000 en Xbox, 9.500 en play, el medio centro defensivo es Casemiro, Casemiro, 23.000 en ambas consolas, el medio centro por derecha es Bruno Fernández, Bruno Fernández vale 15.000 en Xbox y 12.000 en play, el extremo derecho es Pizzi, vamos a Pizzi, 4.500 monedas en ambas consolas, delantero es Iago Aspas, Iago Aspas, 9.500 monedas en ambas consolas y delantero es Ter Stegen, que su carta especial está barata, así que este vale 52.000 en Xbox y 60.000 en play y su carta especial la de Team of the Group Stage, vale que 100.000 monedas, así que tal vez la compre, parece que está barata, luego vamos al de la liga, en el de la liga tendríamos un precio del SFC total de 280.000 monedas, o sea carísimo auténticamente, sobre todo yo creo que por alineación ocupa posiciones un poquito más caras, que son los medios centro siempre las bandas valen más baratos, Handanovic, tenemos en portería, Samir Handanovic, 31.750 monedas en Xbox, 32.000 en play, prácticamente lo mismo en ambas consolas, luego Jan Oblak en lateral derecha que es portero, 66.000 monedas en Xbox y 69.000 en play, el otro es T-Watt Courtois, 29.500 en Xbox, 30.000 en play, el primer central posicional es The Brick, The Brick 5.600 en Xbox, 5.400 en play, lateral izquierdo vamos a poner otro portero, en esta ocasión a De Gea, David De Gea, que este vale 43.000 monedas en ambas consolas, luego el medio centro defensivo por izquierda es Javi Martínez, en 84, 4.800 monedas en Xbox, 4.600 en play, medio centro por derecha es Sergio Busquets, vamos a buscar a Busquets, aquí está Sergio Busquets, 42.000 monedas en Xbox, 44.000 en play, medio centro ofensivo, el primero del central es Pablo Sarabia, Pablo Sarabia, este vale 2.700 monedas en Xbox, 2.300 en play, medio centro por derecha es Parejo, medio centro ofensivo, Parejo 15.500 monedas en ambas consolas, el otro medio centro por el otro lado es Berratti, también es un medio 86, este Berratti vale 15.700 monedas en ambas consolas, 15.750 y de delantero el señor Cavani, Edginson Cavani que vale 29.700 monedas, 750 monedas en Xbox y 30.250 en play, vamos a la siguiente plantilla que restarían las de valoración sobre todo, empezamos con la de valoración 88, esta plantilla vale 297.000 monedas, estas plantillas están en precio exorbitantes, sería el portero de la sociedad Chechnik, en portería, Chechnik medio 86, en portería 16.000 monedas en Xbox y 15.750 en play, lateral derecho Allison, Allison 40.000 monedas en Xbox y 43.000 en play, primer central Bonucci, Leandro Bonucci, este 17.000 monedas en Xbox, 15.750 en play, vamos al otro medio centro que es Cellini, Cellini, 43.500 monedas en Xbox, 46.000 en play, lateral izquierdo colocamos a Diego Godin, Diego Godin vale 31.500 monedas en Xbox, 33.000 en play, como medio por izquierdo tenemos al señor Donnarumma, Donnarumma, 9.600 monedas en Xbox, 8.900 en play, medio centro, el primero es Sammy Khedira, Khedira, 26.600 monedas en Xbox, 2.200 en play, el otro medio centro es un portero es Oblak, Oblak que vale 66.000 en Xbox y 69.000 en play, y en el medio derecho también es un portero Hugo Lloris, Lloris está por las 30.000 monedas en ambas consolas, el primer delantero Insigne, Insigne, 21.750 monedas en Xbox y 22.000 en play, y el otro es Chiro Immobile, Chiro Immobile, 16.750 monedas en Xbox y 14.750 en play, vamos a la siguiente plantilla, que me parece que es otra de valoración, pero esta es 89, así es, ya quedan 3 de 89, estas 3 valen, similar, valen cerca de las 400.000 monedas cada plantilla, o sea, eso es aquí donde se te va todo el partner, vamos a conceptuales activado, portería, empezamos con Ter Stegen, Ter Stegen que tiene un precio de 52.500 monedas en Xbox y 60.000 en play, Jan Oblak es el lateral por derecha, me parece que ya lo había mencionado, 66.000 en Xbox, 69.000 en play, otro es Piqué, otro que vamos a utilizar, vamos a buscar a Gerard Piqué, Piqué 31.500 monedas en ambas consolas, el otro es Busquets, Sergio Busquets, 41.750 monedas en Xbox y 44.000 en play, el lateral izquierdo es la carta IF, porque nos pidió una carta IF, es Harry Kane el de media 91, este, que este Harry Kane vale 82.750 monedas en Xbox y 92.500 en play, el medio centro por derecha es el señor Isco, Alarcón, Isco, 16.000 en ambas consolas, luego el siguiente sería Dani Parejo, Parejo, vale 16.000 en Xbox y 15.500 en play, aquí vamos a colocar al señor Allison, Allison en el M89, 40.750 monedas en Xbox, 43.250 en play, extremo izquierdo es el señor Icardi, Icardi, 9.000 monedas en Xbox y en play vale 8.600, delantero Cavani, Oscar Cavani, Edinson Cavani que vale 29.500 monedas en Xbox y 30.250 en play, y extremo derecho vamos a poner a Berratti, Berratti 16.000 monedas en Xbox y 15.500 en play, vamos a la siguiente plantilla que es otra media 89 de otra vez 400.000 monedas, vamos, es esta, es, me parece con otra formación únicamente, pero por eso ya altera un poquito el producto, ¿no? como dice, activado, exportaría Allison, Allison 40.250 monedas en Xbox, 43.250 en play, lateral derecho vamos a otra vez Ter Stegen, 52.500 en Xbox, 60.000 en play, luego otra vez repetimos a Obla que vale 66.000 en Xbox me parecía y 69.000 en play, sí, sí vale eso, ya están aprendidos precios, primer central por la izquierda, Marquinhos, aquí un jugador nuevo, Marquinhos 17.500 monedas en Xbox y 16.500 en play, lateral izquierda Thiago Silva, 22.500 en Xbox y 24.000 en play, medio centro defensivo, otra vez Berratti, que son los más baratos, aquí se repiten muchos porque tampoco es un jugador de media alta, Berratti 16.250 en Xbox y 15.500 en play, medio por izquierdo a quién se imagina, Cavani, repetimos otra vez a Cavani, Cavani 29.500 en Xbox, 30.250 en play, medio centro defensivo por esta parte es Modric, su carta normal, Modric 64.000 en Xbox, 66.000 en play, medio derecho es Bernardo Silva, vamos a buscar a Bernardo Silva, 22.000 en Xbox, 22.500 en play, el MCO es David Silva, el otro Silva, David Silva, este vale 30.750 monedas en Xbox, 31.250 en play y de delantero Luisito Suárez, Suárez, 43.000 en Xbox y 43.750 en play, ya solo nos restaría una plantilla me parece, que es la de mi 89 otra vez, también vale obviamente lo mismo, y la única diferencia es que esta pide una carta IF, pero el precio no cambia mucho porque pues la formación ayuda a que sea un poquito más barato, vamos a Keylor Nadas en portería, Keylor Nadas 21.000 en ambas consolas, el del PSG, luego por la derecha, lateral derecha, vamos a Harry Kane, media 91 este, vale 82.500 en Xbox, 92.500 en play, el portero que lo colocamos aquí es Allison, otra vez más, Allison 40.250 en Xbox, 43.250 en play, luego el primer central es Thiago Silva otra vez, este 22.500 en Xbox, 24.000 en play, lateral izquierdo Oblak otra vez, 66.000 en Xbox, 69.000 en play, estamos repitiendo a varios jugadores, medio izquierdo, vamos a colocar a Ivan Rakitic, este Rakitic 16.250 en Xbox, 15.000 en play, medio centro defensivo Casemiro, Casemiro 23.500 en Xbox, 22.750 en play, luego el otro medio centro es el señor Busquets, Sergio Busquets, 41.750 monedas en Xbox, 44.000 en play, medio derecho es Ter Stegen, Ter Stegen 52.500 en Xbox, 60.000 en play, delantero es Karim Benzema, Karim Benzema, aquí lo tenemos de media punta, 22.500 en Xbox y 21.000 en play, y el último jugador es Aspas, Thiago Aspas, Aspas, 9.500 monedas en ambas consolas, gente, y con esto completaremos todas las plantillas, gente, dejen su like por este videazo, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos, gente, no olviden suscribirse a mi Twitter que está en la descripción, y vayan a mi Twitch, búsquenme como Biscor, gente, y hasta el próximo video.